La clase de hoy se llama cambio de clima, quiero mostrarte mi dirección de email, si nos visitas, si eres un discípulo y tienes algún comentario de la clase de la iglesia por favor escríbeme, prometo que si lo comparto no decir tu nombre a menos que tú quieras Pero como vimos en el video, todos nosotros llevamos un clima donde vamos, es como si trajéramos el solecito, las nubecitas, la lluviecita y a donde vamos lo llevamos y algunas veces es tan rápido que tan volátil que como es el clima del otro afecta mi clima Hay una escena en la que está la recepcionista y saluda a la mujer que viene con la nube y la lluvia y le dice como estas, la otra no contesta el saludo sino que le dice pues tira mi basura por favor con permiso Y la otra también se pone, ya no estaba feliz, ahora se pone con la nube sobre ella, todos llevamos un clima a donde quiera que llevamos, por eso vamos a hablar de eso el día de hoy en la iglesia Y la verdad es que todos tenemos una serie de relaciones en nuestra vida y cada una de ellas tiene su propio clima, llámese matrimonio tiene un clima, llámese noviazgo, llámese amistad, llámese parentesco familiar, llámese compañeros de trabajo Todas estas relaciones tienen un clima diferente, si no piénsala bien cuando se acerca cierta persona te sientes muy bien Se acerca esa persona y sale el sol pero hay veces que tienes otra persona que cuando se acerca se nubla el asunto y se pone como que empieza a llover Hay personas les decimos de mala vibra que van caminando se acercan a ti y dices pero todos en nuestras relaciones tenemos un clima diferente Y todas nuestras relaciones y porque es tan importante hablar de esto sinceramente yo creo que lo que está en juego es la relación misma Para ti, para la gente a tu alrededor está en juego la misma relación, se arriesga Entonces lo que quiero hablar de hoy, lo que quiero decirte hoy es poder aprender algo El clima de tus relaciones pronostica el futuro de tu relación El clima de la relación pronostica el futuro de la relación Por ejemplo vamos a hablar de un matrimonio, tenemos un matrimonio de la familia, a ver un apellido que no existe aquí Los López, no tenemos López aquí verdad, hay López allá, no tu apellido es Moya, los Moya no es Los López Los López, los López se la llevan peleando, los López están siempre con amargura Los López tienen una mala actitud y tienen un mal concepto uno del otro Ese es el clima, que te pronostica ese clima ¿Dónde van a estar los López en 10 años si el clima no cambia? ¿Alguna idea? Separados, divorciados ¿Por qué sabes eso? ¿Porque eres muy inteligente? Si eres muy inteligente, pero no necesariamente sabes eso porque eres muy inteligente Sabes eso porque el clima en la familia López es muy negativo, muy amargado Y pronostica el futuro y el futuro no va a ser muy bueno El futuro va a ser como eso para los López Y todos nosotros somos López, digo perdón, no somos López Aunque actuamos como López Todos nosotros tenemos en nuestra vida al menos una relación Que necesita un cambio de clima Algunos tienen dos, algunos tienen tres, cuatro, algunos tienen todas Pero todos nosotros tenemos en nuestra vida una relación que necesita un cambio de clima Porque es muy difícil de llevar Te acercas a esa persona y sale el corazón Y todos tenemos por lo menos una que necesita un cambio de clima Hay una evaluación que hacen ahora en Estados Unidos Y no sé si la hacen en México, hace mucho que no voy para mi tierra Pero esta evaluación se llama la 360 Esta evaluación es muy simple Va a esta compañía y en su base de empleados tiene psicólogos, tiene terapeutas Gente profesional de recursos humanos La evaluación se llama 360 La idea es crear un ambiente de trabajo en el que todo mundo se lleve bien Entonces llegan ellos y traen una forma que le reparten a todos los empleados Y en esta forma preguntan, se evalúan uno al otro ¿Cómo es esta persona en su carácter? En su actitud ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es amable? ¿Es enojón? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿Es buen compañero? Hacen una evaluación de los empleados Y ahí todos los que trabajan Es como si en tu trabajo lo hicieran y todos fueran a evaluarte a ti Esa es la forma 360 Hay un ministro en nuestra región En su trabajo hicieron esta evaluación Hicieron esta evaluación hace algunos años en donde él trabaja Un día hace poco invitó a un hermano de la región Lo invitó porque iban a hacer algo en el trabajo de él Fueron juntos Cuando llegaron ahí el hermano se fijó como todos en el trabajo Respetaban, apreciaban y querían mucho a nuestro ministro Y él pensó, wow, es raro que en un trabajo a todo mundo le caigas bien Y le preguntó, oye disculpa, quiero preguntarte ¿Qué libro leíste? ¿Qué comiste? ¿Qué cambio hiciste? Que todo mundo te aprecia en tu trabajo Y él le dijo, sabes que hace unos años hicimos la evaluación 360 Y cuando agarré el resultado me enojé mucho Yo quería hasta renunciar de lo ofendido que me sentí Por lo que la gente dijo de mí Y estaba viendo la evaluación y en eso entra el de recursos humanos Y me preguntó, ¿cómo te sientes? Mal Y me dijo, bueno ese es un papel neutral Ese papel no tiene ningún poder ni sirve para nada Lo único que sirve es ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? ¿Vas a tomar venganza? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a ir a reclamar? O puedes cambiar ¿Y sabes qué hizo nuestro ministro? Cambió Decidió cambiar de acuerdo a lo que escuchó de los demás Y ahora tiene el aprecio de todos en su compañía De hecho, yo pensé en esto Voy a hacer ahorita nuestra propia 360 Lo sugieres ahorita, van a pasarte esta hoja Están sacando las copias Pero antes de irnos vamos a llenar esta hoja En esta hoja va a estar tu nombre Quiero tu nombre, aunque seas visita, no le hace Quiero tu nombre aquí Y me vas a regalar El email de 10 personas que conozcas Quiero 10 emails de gente que conozcas En la iglesia, en tu familia, en tu trabajo Y les voy a mandar esta forma a ellos de ti Y en esta forma evalúa y pregunta ¿Es alguien disponible para trabajar junto? ¿Es alguien feliz? ¿Es alguien fiel? ¿Es alguien generoso? ¿Es alguien puro? ¿Es alguien hospitalario? ¿Es humilde? ¿Es honesto? ¿Es leal? ¿Disciplinado? ¿Sensible? ¿Es buen siervo? Y lo voy a mandar a los que me des ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dicen amén? ¡Sí, vamos! ¿Qué pasó? Jerry, ahorita que tengan las copias Hermanos, ahorita que tengan las copias Las pasan ¿Qué pasó? Yo creí que iban a estar más animados Uno que otro Dicen sí Y los demás dicen no Es más Veo algunas visitas que dicen Yo no vuelvo a esta iglesia ¡Estás loco! Si de eso se trata no regreso Es más, veo a los hombres ¿Y sabes qué veo en la cara de algunos? Dicen yo de loco Te voy a andar dando un email a ti ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? ¿Que te voy a dar un email de alguien que conozco? ¿Sabes qué? Déjate Quito la carga de encima No vamos a hacer eso Gracias Pero déjate pregunto algo El que tú no quieras saber No significa Que no está ahí El que lo quieras o ignorar No significa Que no sea real Que no tengas un clima Y que la gente piense de ti Y sienta de ti Tú puedes hacerle como que No veo, no veo, no veo, no veo No oigo, no oigo, no oigo, no oigo Pero eso no quita Que está ahí No Esto es como por ejemplo ¿Quién tiene deudas? Levanta la mano si tienes deudas Con confianza Todos tenemos deudas aquí Ok Esto se parece A cuando te llega Tu estado de cuenta De la tarjeta de crédito Ok Y tú sobregiraste En la tarjeta de crédito Y estás tarde en el pago Ya te vienen los intereses Y tú sabes que lo debes ¿Y sabes qué haces? Agarras el sobre Con el estado de cuenta Y dices No lo abro Lo demás Lo voy a esconder ¿Eso quita la deuda? ¿Eso desaparece el problema? Lo único que estás haciendo Estás posponiendo algo Con lo que tarde o temprano Vas a tener que lidiar Y eso mismo ocurre En nuestras relaciones Posponemos lo que tenemos Que lidiar hoy Porque creamos un clima Que la gente ve Y la gente sabe Pero nosotros no queremos No queremos tratar Y cuando no lo tratas pronto ¿Sabes cuál es el pronóstico Para tu relación? Divorcio Separación Pleito Hermanos no se hablan entre hermanos Amigos no se hablan entre amigos Lo hemos visto tantas Tantas veces Pasar Porque no enfrentamos El clima Y cambiamos Las relaciones Se destruyen Las amistades Se acaban Porque no quisiste saber Oye ¿Qué clima produzco? Es más Fíjate que hay una investigación Este Que hicieron hace Hace un tiempo Sobre qué tan importantes Son nuestras relaciones Y la manera Cómo nos relacionamos Qué tan importante Es el clima En nuestra vida Hicieron un estudio En la universidad De Stanford Sobre Por qué alguien Es contratado En un trabajo Esto es una Una situación profesional Pero sinceramente Creo que aplica En todas las áreas De la vida En tu familia En tu trabajo En tus amigos En la iglesia Dice por qué Una persona Es contratada En un trabajo Por qué una persona Se queda en un trabajo Y por qué una persona Es promovida En su trabajo Se dice que todo eso ocurre Solo se basa En un 15% De tu capacidad Y conocimiento De realizar el trabajo O sea Tú vas a la entrevista Y te contratan Y te quedas en el trabajo Y creces en el trabajo Es solamente Según la universidad Solamente eso se basa En un 15% De acuerdo a la capacidad Y preparación profesional Que tienes ¿Sabes dónde está El otro 85%? ¿Dónde crees que queda? Es en la capacidad Que tienes De relacionarte Con la gente El 85% De la razón Por la que tú eres Promovido en un trabajo No es capacidad Capacidad Es que tal Eres para relacionarte Con otros Así que si no has sido Promovido en varios años Piensa ¿Por qué será tú? La capacidad De relacionarte Muéstrame un líder Muéstrame un gerente Muéstrame una persona Con mucha capacidad Intelectual Mucha capacidad Profesional Pero sin la capacidad De relacionarse Con los demás Y vas a ver A una persona Que no crece Vas a ver Una persona Estancada Porque su incapacidad De relacionarse Con los otros Lo limita ¿Y sabes qué da más miedo? Que mañana Que regreses Al trabajo Vas a encontrar Esa persona En tu trabajo Y todavía Da más miedo Que ellos Ni lo saben No se imaginan Piensan Yo soy el jefe Yo soy educado Yo soy culto Yo soy inteligente Y sin embargo No tiene capacidad De relacionarse Con los otros Es más Aún peor Ese podría ser tú Tú eres Puede ser El que trae La nube negra encima Con rayos Y truenos Y lo demás Te ven llegar Permiso Tú puedes ser El que promueve Esas relaciones ¿Y sabes qué? Tengo buenas noticias Para ti hoy Por eso es esta serie Porque tenemos Un Dios misericordioso Un Padre celestial Que dice Quiero darte La oportunidad De cambiar Quiero darte La oportunidad De que el clima En tus relaciones Cambie Se transforme Dios nos da La esperanza Y el poder De transformarnos Por eso es esta serie Hoy es la primer clase Simplemente Hoy es poner Simplemente la base Y espero despertar Tu curiosidad Para que regreses La próxima semana Y digas Quiero aprender más Quiero aprender más Cómo transformar Mis relaciones Porque el único clima Que tú puedes transformar Es el tuyo El único clima Que tú tienes El poder Y la capacidad De arreglar Es el tuyo Y muchas veces Cuando tú arreglas Tu propio clima ¿Sabes qué pasa Con el de los demás? Se arregla también En los trabajos Tienen poco tiempo Hablar de esto En las compañías Tienen poco tiempo Hablando de esto La Biblia Tiene miles de años Hablando de esto Las compañías Apenas hicieron La evaluación 360 Dios por mucho tiempo Ha hablado De la importancia De nuestras relaciones En una ocasión En el libro de Marcos Capítulo 12 Versículo 30 Si quieres anotarlo Viene un maestro De la ley Y le pregunta a Jesús Maestro ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Y Jesús le dice Mira Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza Y de inmediato No le da tiempo De hablar No le da tiempo De decir nada más Le dice Pero hay otro Te voy a dar El dos por uno Para ti El segundo es este Ama a tu prójimo Como a ti mismo Este es el más grande De todos los mandamientos Lo que Jesús Le está diciendo A este hombre Le está diciendo Todo en la vida Se trata De relaciones Se trata De a Cómo estás Cómo estás con Dios Y cómo estás Con la gente De eso Se trata Nuestra vida Y la verdad Es que nosotros Podemos ir a la universidad Y aprender una carrera Podemos ir a la universidad Y aprender Lo que vamos a dedicarnos Si eres ingeniero Si eres licenciado Si eres doctor Si eres Manejas un avión Lo que quieras Pero no vas a aprender Cómo relacionarte Con los demás No hay un curso Que digas Te vamos a ser Experto en amistades Cómo No lo hay Pero Dios Nos quiere enseñar Toda nuestra vida Se trata de relaciones Con Dios Con los otros Y la buena noticia Hermanos Es que podemos cambiar Lo podemos arreglar Podemos cambiar Nuestro clima En nuestras relaciones Porque Dios Ha hablado de esto En muchas Muchas veces A través de los años No tienes que preocuparte Si has cargado Tu relación Con negativismo Con enojo Porque Dios Puede cambiarla Y transformarla El día de hoy Voy a pedirte Que hagas una cosa Que Este Y esta cosa Que te voy a pedir hoy Créeme Te lo prometo Puede cambiar El rumbo De tu vida Puede cambiar El rumbo De tus relaciones Así de importante Es lo que te voy a pedir Si Y lo mejor De lo que te voy a pedir Es que es gratis Nomás ocupa Un poquito De tiempo Ahora Si nos visitas hoy No te preocupes No tienes que hacerlo Aunque yo te sugiero Que lo hagas Porque puede ayudarte Porque tu también Cristiano O no cristiano Traes un clima Arriba de ti Y la gente Lo ve La gente Lo percibe La gente Lo siente Si eres un discípulo Yo quiero Yo quiero Que lo hagas Te pido Que lo hagas Atentamente Va a ocupar Mucha humildad Va a ocupar Mucho valor Pero necesitas Hacer Lo que te voy A pedir Y las próximas Cuatro semanas Que dura La clase Este es el principio Este es el principio En el que nos vamos A avanzar Para la clase Dice Hasta que el clima No cambie El pronóstico De tus relaciones Continúa Siendo El mismo Hasta que no cambie Por ejemplo Ves nublado Y hace frío Que haces Pues te pones La chamarra Entonces El clima Te dice Que va a ocurrir El clima Donde está Tu relación Ahorita Está pronosticando Su futuro Y mientras No cambies El clima De donde está No va a cambiar El futuro De tu relación Quiero ir a la Biblia Vamos a ir al libro De Génesis Capítulo 4 Esta es la primera vez Que Dios Menciona Una La relación Entre personas Habla del clima En la relación De dos personas Génesis 4 Y lo que más tristeza Me da es la situación Que pasa en la vida De dos hermanos Y es Génesis 4 En el versículo 2 Génesis 4 2 Si me acompañas aquí Abel dice Se dedicó A pastorear ovejas Mientras que Caín Se dedicó A trabajar la tierra Tiempo después Caín presentó Al Señor Una ofrenda Del fruto De la tierra Abel también Se presentó Al Señor Pero lo mejor De su rebaño Es decir Los primogénitos Con su grasa Y el Señor Miró con agrado A Abel Y a su ofrenda Pero no miró Así a Caín Y a su ofrenda Por eso Caín Se enfureció Y andaba Cabizbajo Dos hermanos Dos ofrendas Una ofrenda Es agradable A Dios La otra ofrenda No es agradable A Dios ¿Qué crees Que pasó Con el hermano Que no fue Agradable A Dios De ahí viene El Hulk Se enojó Se sintió Rechazado En el versículo 5 Dice que Por eso Caín Se enfureció Y andaba Y andaba Cabizbajo Si pudiéramos Ver el clima De Caín ¿Cómo se vería El clima De Caín? ¿Cómo andaba El clima? Nubesota Negra Un chubasco Unos truenos Es como si Caín entra por allá Tú desearías Salirte por acá Así se vería El clima De Caín Y Dios fue honesto Con Caín Si no se trataba De que si Abel Era el favorito O Caín Era el favorito Eso no era Lo que Dios Estaba hablando Dios estaba hablando De el corazón En el que cada uno Dio Abel dice La Biblia Que dio lo mejor Caín dio Del montón Y Caín Quería recibir El mismo honor O más honor Que el otro Cuando no puso El mismo esfuerzo Que el otro Ni el mismo Corazón del otro Pero se enojó Y entonces Lo que Caín Hace con su Clima encima Si y Dios Quiere ayudarlo En el siguiente Versículo En el versículo 6 Dios quiere ayudarlo A él Como quiere ayudarnos A nosotros Con el clima Que cargamos Dice Entonces el Señor Le dijo ¿Por qué estás Tan enojado? ¿Por qué andas Cabizbajo? Viene Dios Y le dice Caín Tienes un problema Con tu clima Tienes un problema Ahí arriba Veo muchas nubes Veo mucha lluvia Veo muchos truenos Se te puede ver Se te puede oír Tienes un problema De actitud De emoción Caín En el versículo 7 Dice Si hicieras lo bueno Podrías andar Con la frente En alto Pero si haces Lo malo El pecado Te acecha Como una fiera Lista para Atraparte No obstante Tú puedes Dominarlo Caín estaba Tan enojado Pero sabes Lo que hizo Dejó que sus emociones Lo controlaran Se dejó llevar Por lo que sentía El problema Sabes que no es Que sientas O no sientas El problema No es que Las emociones Ese no es el problema El problema Es que haces Con tus emociones Que haces Cuando sientes La nube encima Y los rayos encima Andas agarras Un rayo Y buscas A quien darle Dice Reconoce tus emociones Pero no te dejes Dominar Por tus emociones El problema De Caín Es que se Dejó dominar Y Dios le dijo Caín No te dejes Dominar Porque te vas A lastimar Tú Vas a lastimar Tus relaciones Vas a lastimar A mucha gente Caín No te dejes Dominar Por esto Si pero sabes Que Caín No controló Su emoción Ni su enojo Ni su orgullo Ni su actitud Sino que dijo Yo voy a hacer Algo con esto Has visto Alguien como Caín En tu casa Cuando llegas A la casa Hay alguien Ahí como Caín En tu trabajo Llegas Hay alguien Como Caín En la escuela Hay algún Caín O en el espejo ¿Has visto Algún Caín En el espejo Alguna Caína En el espejo De tu casa Hay un Caín Una Caína Pero lo que se trata Es reconoce Tus emociones Pero no te dejes Dominar Por ellas En el versículo 8 Dice Caín habló Con su hermano Abel Mientras estaban En el campo Caín Atacó a su hermano Y lo mató Mira lo que está Mira lo que está Diciendo aquí Tú crees Tú crees Que Caín Escuchó Lo que Dios Le dijo Tú crees Que Caín Prestó Oído A cuando Dios Le decía Caín Tranquilízate No te dejes Dominar Por esta ira No te dejes Dominar Por tus emociones Caín Tranquilo No actúes Tontamente Tú crees Que Caín Prestó La atención A Dios Somos nosotros Así Tranquilo Mira No tomes decisiones Tardas más En hablar Lo que la cosa En salir Y sabes Que provocó Esto Un final Terrible En la relación De ellos Un final Horrible En la relación Familiar En el versículo Nueve Dice El señor Le preguntó Caín Donde está Tu hermano Abel No lo sé Respondió Acaso soy yo El que debe Cuidar a mi hermano Acaso es mi Responsabilidad Andar cuidando A mi hermano Y esta frase Es bien famosa Porque la respuesta Es si Tú eres Responsable De tu hermano Tú eres Responsable De cuidar A tu hermano Si Si lo eres Caín Mató A su hermano Ya Y lo mató Ahora No quiero Con esto Insinuar Que vas a matar A alguien No es por ahí Aunque si hemos visto En noticias Que gente enfurecida Ha matado A otro Agarrotazos Lo que sea Yo no quiero decir Que insinúo O pienso Que vas a matar A alguien Pero la mala actitud Mata relaciones El mal carácter Mata matrimonios El mal genio Mata amistades La mala relación Mata relaciones Y lo vemos Todos los días Todos los días Vemos con personas A nuestro alrededor Si Pasa en todos lados Pasa en todos los frentes Entonces hoy quiero Pedirte algo Te voy a decir Algo que quiero Que hagas Quiero que anotes Esto Que voy a decirte Tengo una pregunta Y quiero que anotes La pregunta Escoge Por lo menos Tres personas Por lo menos Tres personas Escoge Una en tu familia Otra en tu iglesia Pero no vayas a escoger Al de la iglesia Al que no te conoce Ok Escoge al que te conoce Tu familia Tu iglesia Y tu trabajo Alguien que te va A decir la verdad No escojas a tu mejor amigo Si No, escoge a alguien Que dices Esa persona me va a decir La verdad Escoge tres personas En tres medioambientes Diferentes Ve con ellos Con esta pregunta Que te voy a decir Que hagas Y lo que quiero Que preguntes Es esto Que es lo que sientes Cuando tienes que lidiar Conmigo La pregunta Que vas a hacer A estas tres personas Es Que es lo que sientes Cuando tienes que lidiar Conmigo Pregunta eso Por favor Si Visitas No tienes que hacerlo Es una idea Es una buena idea Que te puede ayudar A revelar tu propio Evaluación 360 Hermanos Lo estás enfrentando De todas maneras En tu matrimonio está En tu familia está En tu trabajo está No es mejor saberlo No es mejor arreglarlo No es mejor A trabajarlo Vas a escuchar Diferentes cosas Vas a escuchar Primero Tal vez A tal vez Alguien te va a animar Y te va a decir No, tú eres increíble Me encanta estar contigo No le creas Menos si es al que Invitas a comer No le creas Vas a escuchar Tal vez Cosas sorprendentes Que te vas a quedar Wow De veras O tal vez Vas a escuchar Algo que te va a doler Y te va a lastimar En tu orgullo Y te va a lastimar En tu autoestima Si Pero por eso te digo Va a requerir Mucha humildad Va a requerir Mucho valor Si Y tal A lo mejor me dices A mi no me importa Que piensan los demás De mi Yo soy como Gloria Trevi Te acuerdas A mi que me importa Lo que la gente dice De mi Si tu quieres Conservar tu matrimonio Si tu quieres Conservar tu familia Si tu quieres Conservar la amistad Vale mas que te importe Vale mas Que sea importante Lo que otros Lo que esa gente Piensa de ti Como yo pienso de mi Como mi familia Piensa de mi Vale mas que te importe Y no sea como No me importa Porque el clima De tu relación Pronostica el desastre De tu relación Y se va A perder Se va A ir A la basura En el Salmo 62 Esta aquí hablando Del carácter de Dios De quien es Dios Con nosotros Dice una cosa Ha dicho Dios Y dos veces Lo he escuchado Que tu oh Dios Eres poderoso Que tu Señor Eres todo amor Fíjate Esta escribiendo Aquí del carácter De Dios Cuando Dios Vino a Caín Dios fue firme Fuerte Poderoso Y le dijo Caín Párate ahí Lo que estas haciendo Lo que estas sintiendo Pero al mismo tiempo Fue lleno de amor Caín Yo te quiero ayudar A cambiar Transforma tu vida No tienes que hacer así Lleno de amor Cuando Jesús Hablaba con la gente Siempre se veía Su poder Se veía su fuerza Pero veía su amor También Cuando Dios Estaba hablando Con Caín Vimos el clima De Caín La nube Los rayos La tormenta Pero hay otro clima El clima de Dios En su relación Como con Caín Como crees Que era el clima De Dios Como Dios Le hablaba a Caín Había mucho Mucho amor Mucha misericordia En tu vida En tu relación Hay otro clima En lo que Dios Siente por ti El clima de Dios En tu vida Hay otro clima Para ti Entonces la pregunta Que no quiero Que se te olvide Quiero que escribas Y me gustaría Que la leyeras conmigo Vamos a leerla juntos Ok Dice Todos lo vamos a leer Hasta Willy La va a leer Ok Ya te vi Una Dos Tres Que es lo que sientes Cuando tienes que lidiar Conmigo Que es lo que sientes Entonces Tres personas Tres circunstancias Situaciones diferentes Para que puedas preguntarle Ahora Cuando tengas la respuesta Dices Que hago con esto Le pego Lo desgreño Que hago con esto Quiero que agarres Las respuestas Y se las lleves A una cuarta persona Va a haber una cuarta Persona involucrada En esto Y esta persona Es tu relación Más importante Quiero que tomes Esa respuesta Y se la lleves A Dios Lo que dijeron Estas personas De ti Puedes como Le hizo el ministro Puedes vengarte Y enojarte O puedes ponerte A trabajar Puedes ponerte En acción Y decir Voy a hacer algo Algunos veo Con cara Y me preocupa De que vayan A preguntar Y les digan Algo que no Escuchen Y se enojen Y digas Oh pues yo Déjame te digo Lo que pienso De ti ahora No, no, no Para eso No es esto Ok Preguntas Escuchas Pin Y vas a Dios Para eso Es esto Y cuando Llegas a Dios Con esta pregunta Quiero que le digas Esto Dios El 90% De la gente Lo que me dijo Yo sé que es mentira Pero quiero que me ayudes Con el 10% Que es verdad Quiero que me ayudes A lidiar Con el 10% De lo que han dicho De mi Que es verdad Esto es bien Importante Dios quiere lidiar Con nosotros Si Dios Quiere escucharnos Yo creo Que cuando vengas Con esto Dios te va a escuchar Y dile a Dios Dios Ayúdame a verlo Porque el problema Es que a veces No lo vemos El problema Es que no lo creemos El problema Es que pensamos Que los demás Son el problema Y pensamos Que mi clima Está bien Y los demás Están mal Y son ellos Los que tienen Que arreglarse No yo Y lastimamos Personas Y lastimamos Relaciones Y lastimamos A los demás Porque pensamos Son ellos No soy yo Me veo en el espejo Y siempre veo El solecito Lo veo a él Y siempre veo La nube Por eso vas a Dios Y le dices Dios Déjame verlo Déjame creerlo Lo que me han dicho Es lo que piensan Está en sus vidas En sus corazones Es la verdad Y luego pregúntale Dios ¿Cómo te sientes Tú conmigo? Dios ¿Cómo es que Le haces tú? ¿Cómo te sientes Dios? Cuando tienes que lidiar Conmigo Con mi carácter Con mi mal genio ¿Cómo te sientes Dios? ¿Qué sientes Cuando vienes a lidiar Conmigo? Tal vez Tal vez tú estás Enojado con Dios Tal vez tienes Un problema Hacia Dios Contra Dios Estás molesto Con Dios Tal vez tienes Algún tipo de rencor Contra Dios Algún tipo de enojo Contra Dios Que no has lidiado Que está ahí guardado Algún dolor Que pasó en tu vida Y culpas a Dios Alguna tragedia Que pasó en tu vida Y culpas a Dios Tal vez tú mismo Tienes un clima Contra Dios ¿Eso es malo? ¿Sabes que no? Son emociones Son sentimientos Nada más La cosa es ¿Qué haces Con tus emociones? Dejas que te controlen O aprendes a madurar Aprendes a tratarlas Aprendes a arreglarlas Tan importante Que puedas aprender Mira esta foto Este hombre Steve Jobs Él es el creador Del famosísimo iPad ¿No? Este Él era pobre Pidió un préstamo No sé Creo que alguien Me dijo Como cinco mil dólares O cincuenta mil dólares E inventó El famosísimo iPad Y eso Lo hizo Revolucionó La tecnología Del mundo Revolucionó La compañía Apple Revolucionó El mundo Poderoso Importante Respetado Tiempo después Fue diagnosticado Con cáncer En el páncreas Este hombre Tan poderoso Tan rico Tan importante Cuando supo Tienes cáncer En el páncreas Te vas a morir Murió a los Cincuenta y dos Años Joven Cuando él supo Me voy a morir ¿Sabes lo primero Que hizo? Fue a su casa Se sentó Frente a su computadora Estas dos fotos Que enseñé Son de su libro Su biografía Escrita después Que él murió La primera foto Es la portada Del libro Esta última foto Está en el libro En la parte de atrás Lo primero Que él hizo Cuando supo Me voy a morir No hay cura Para mí Fue a su computadora Y se puso a ver La foto de su esposa Y de su hijo Y pensó Todo lo que he hecho Todo lo que he vivido No sirve Porque esta relación Es la más importante En mi vida Todo lo demás Que he logrado Es basura Porque esta es la relación Más importante En mi vida Mi familia Que he hecho En mi relación Con ellos Que clima he traído A mi relación Con ellos Lo demás No sirve Pero esta es mi relación Más importante Se trata De relaciones Se trata De cuidar La relación Que tenemos Las emociones Vienen Van Pero no puedes Dejar que te controlen No pueden dejar Que te dominen En Salmo 90 Versículo 12 Salmo 90 12 Dice Enseñanos A contar Bien nuestros días Para que nuestro corazón Adquiera sabiduría Enseñame a contar Bien los días De mi vida En otras palabras Está diciendo Ayúdame a entender Cuál es el sentido De la vida Ayúdame a apreciar A valorar Cada día Ayúdame a no tirarlo A la basura No andar perdiendo El tiempo En discusiones En pleitos En actitudes En malos climas Enseñame a valorar A apreciar Cada día que tengo Para que pueda Adquirir Sabiduría Déjate Pregunto Si hoy fuera El último día De tu vida Y puede ser Podría ocurrir Si hoy fuera El último día De tu vida ¿Cómo lo vivirías? ¿Qué harías Hoy? Uy Dejaboy Me desquito ¿Qué harías Hoy? En el último día De tu vida ¿Qué arreglarías En tus relaciones? ¿A quién tendrías Que irle a pedir perdón? Pudiendo reconocer Wow El clima Con el que he vivido Ha hecho mucho daño Necesito arreglarlo Porque es el último día Que tengo En mi vida Porque es el último instante Puede ser hoy Dice Enséñame a contar Mis días Porque yo pienso Que me faltan muchos Yo pienso Que faltan muchos años Pero no sabes Yo no sé ¿Y por qué esperar Hasta el último día? ¿Por qué esperar A que el doctor Te digas Tienes cáncer Vas a morir Uy Entonces déjame arreglo ¿Por qué esperar Hasta entonces? ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Sabes que Jesús Fue a la cruz Por ti Y por mí Para que no fuéramos Presos De nuestro clima Y no tiene que ser enojo Tal vez es amargura Tal vez es dolor Tal vez es tristeza Tal vez son cosas Que no has podido perdonar Tal vez es dolor Y llevas esto A tus relaciones Y llevas esto A los climas Donde vives Hay algo que vive En ti Por lo que Jesús Fue a la cruz Y dijo Yo quiero que seas libre Yo quiero que no lo tengas Yo quiero que seas rescatado De esto Jesús murió Para que nosotros No pudiéramos Nos tuviéramos Que estar atados Pero Él vino A darnos libertad Porque se trata De relaciones Con Él Y con los demás Vívelo Como si fuera El último día De tu vida Vívelo así Porque para eso Vino Jesús Vino a dar su vida Como prueba De su amor Que tanto te ama Dios Jesús en la cruz Lo prueba Hay que hacer Un cambio En el clima De nuestras relaciones Por Dios Y por los demás Vamos a orar Dios poderoso Quiero venir a darte Gracias mi Dios Gracias Gracias